La profesora Ojeda La profesora Ojeda Es profesora y desde 2015 catedrática de literatura española en la Universidad Cajós Cari de Venecia Ella ha trabajado en multitud de proyectos de investigación fundamentalmente centrados en dos aspectos Uno de ellos es el Teatro de Cervantes, es una de las grandes especialistas del Teatro de Cervantes Y ha participado, por ejemplo, en la edición de la Real Academia Española del Teatro de Cervantes Y su otro campo de investigación, que es por el que le hemos pedido que venga Es porque es una de las grandes especialistas, no en España, no en Venecia, sino en el mundo En la primitiva comedia del arte Cuando hablo de primitiva comedia del arte me refiero a ese momento, en el siglo XVI En que surge el teatro moderno en toda Europa Y surge en distintos lugares, en España, en Italia Fundamentalmente a partir de una serie de cómicos Que es lo que normalmente llamamos comedia del arte De todas maneras, como ahora estamos dentro de un congreso En donde se habla de Cervantes, Shakespeare y la edad de oro del teatro El otro día tuve ocasión de escuchar a un profesor italiano que decía La comedia del arte es un mito Hay muchas comedias del arte Bueno, yo no sé si ella nos lo puede confirmar o no En todo caso, lo que sí que puedo decir es que ella fue la descubridora, estudiosa y editora De dos manuscritos que se encontraban nada menos que en la biblioteca de Palacio del Palacio Real de Madrid Y eran dos manuscritos de un cómico italiano de comedia del arte Estefanelo Botarga, que es el que da título a la conferencia Y bueno, a través de su estudio, la verdad es que se han abierto muchísimos caminos de investigación A cómo era esa primitiva comedia del arte Yo no voy a insistir en ello porque ella es la que nos lo va a contar De manera que, bueno, sin más Muchas gracias, Valle Y bueno Aquí tienes al público de la RESAD Deseando escuchar Tu doctora Exposición Vamos a hacer una exposición como de tres cuartos de hora Y después, por supuesto, pues toda la serie de preguntas que haya, pues responderá nuestra ponente Venga, yo ante todo muchísimas gracias Me disculpo porque estoy un poco resfriada entre el clima de Venecia Después he pasado unos días por casa, por Sevilla y venía para acá Con lo cual el cambio de temperatura me tiene sin muchísima voz Yo ante todo te quiero dar las gracias, por supuesto, al profesor Domènech y a la RESAD Porque para mí es también un privilegio estar aquí Y porque estoy en la mítica RESAD Que bueno, que es un punto, es un emblema para los estudios de arte dramático Y al fin y al cabo, aunque yo me dedique a la parte, digamos, más textual o documental Porque eso es lo que nos ha quedado, sobre todo si nos dedicamos al teatro moderno Pero no hay que olvidar nunca que el teatro, sin espectáculos Y si las personas que lo puedan, el que lo encarne Tanto los directores como los actores, pues no tenemos nada Lo que yo voy a presentar ahora, por lo tanto, es una aproximación De lo que podemos saber a través de la documentación que nos ha quedado En este sentido, decía el profesor Domènech Que soy una especialista, o una de las más especialistas de la Comedia del Arte Y la verdad es que mi único mérito fue la suerte de haberme encontrado Con un material excepcional, que es el del que os voy a hablar Un material excepcional porque de esa primitiva Comedia del Arte Como también se ha hecho referencia Fernando Domènech al principio Pues se sabe muy poco, o se sabía muy poco Porque la documentación es escasa Y también por los mismos estudios teatrales que se hacen en Italia O que se han hecho en Italia en el siglo XX, se siguen haciendo en el XXI Que dejan de lado, a pesar de que existen muchas cátedras y disciplinas Como historia del teatro, historia del espectáculo Dejan de lado esa labor de archivo que para la época antigua Para la época moderna, de la que nosotros nos vamos a ocupar Es fundamental Y tenemos que contar con una documentación Que se ha sumado, pues, gracias al positivismo De finales del siglo XIX y muy primeros años del siglo XX No es así lo que ocurre en España, que gracias a Dios El teatro del siglo de oro se sabe hoy muchísimo Hace, cuando yo empecé a estudiar No os digo cuándo, pero hace ya bastante años Muy bien Bueno, bueno Más de 20 seguro Bueno, 20 años no es nada Desde que estamos Bueno, pero para ellos seguro que Bueno, Dios, claro Es su vida, ¿no? Es su vida entera, ¿no? Bueno, pues decía que siempre los profesores que nos hablaban del teatro del siglo de oro español Siempre miraban hacia Inglaterra Y decían, bueno, es que sabemos muy poco Incluso de los corrales, de muchas cosas Y en estos últimos 20 o 30 años Se ha hecho un avance increíble Nosotros sabemos ahora mismo muchísimas más cosas Del teatro del siglo XVI y XVII en España Que no se sabe del teatro de Inglaterra Que como ya digo, era siempre el espejo donde nos miramos Hace, pues eso Ya para la investigación Eso sí que no es mucho, 20 o 30 años Pues bien Todo este preámbulo para deciros que Os voy a hablar de esa primitiva comedia del arte Que ellos mismos, no sé El marbete o la etiqueta de comedia del arte Es un marbete posterior y hecho incluso de fuera, ¿no? Es del siglo XVIII Y sobre todo se van a reconocer Aquellos públicos italianos que trabajan en Francia Pero en la época de nosotros vamos a ver Donde trabajó y vivió Estefanelo Botarga Ellos simplemente aluden a sí mismos como cómicos, ¿no? Y cómici Y lo que hacen, pues son comedia En un sentido bastante amplio del término La comedia que es cualquier tipo de pieza teatral Que puede tener elementos cómicos Elementos trágicos, elementos pastoriles Entonces ellos lo que hacen es teatro Se llaman así cómicos ¿Qué es la diferencia con el teatro anterior? Pues aparte de la manera que ahora vamos a ver A través de la documentación que nos ha quedado Y gracias a esos manuscritos de la biblioteca De Palacio Real de Madrid Cómo trabajaban, podemos hacer una aproximación De cómo eran sus espectáculos Pues la diferencia es que eran Por primera vez, eran profesionales del teatro Y esto significa simplemente Que podían vivir del teatro, ¿no? Que podían vivir y vamos a ver que en el caso de Botarga Y de su catarero, Banasa o de Arlequino Vivían y vivían muy bien Porque ganaron mucho dinero Entreteniendo a la gente Llenando esos momentos de ocio Los espacios urbanos de las ciudades Que empiezan también a ser importantes No solamente en la península ibérica Sino por toda Europa Van a ser los primeros que empiecen a hacer turnés al extranjero Que primero se empiezan a mover en el territorio italiano Y después eso va teniendo fama Va sobre todo gracias a los contactos diplomáticos, políticos De las sedes donde surgen Que son las cortes, las pequeñas cortes del norte de Italia Sobre todo de Mantua, de Ferrara Pero principalmente gracias a los consagas Que tienen muchos contactos políticos Porque tienen a media familia casada Con los personajes más importantes Como pueden ser en la corte de Viena O en la corte de Francia O incluso en la corte de España Fijaros que al fin y al cabo estamos hablando aquí De las personas más poderosas del mundo en ese momento Pues empiezan a darle también Decir, bueno, pues Si vosotros queréis celebrar algo Tenemos aquí a los mejores, ¿no? Y empiezan estas compañías De las que pertenece Botarga A salir, a representar Y empieza a moverse por Europa, ¿no? Por Viena Lo vamos a encontrar en la boda De la princesa Eleonora Que se casa nada más y nada menos Que con el rey de Francia por poderes Y en ese momento el espectáculo que se va a hacer Va a ser un espectáculo de italianos De la corte de los Gonzaga Y sabemos incluso del nombre De Sangganasa Y de Sangganasa del Cuervo después Que está unos meses después Representando en Francia Y representa nada más y nada menos Que también para las bodas De la hermana de Carlos de Poilois Del rey de Francia, ¿no? De Margarita Y, claro, en esos momentos Que hacen unos determinados espectáculos cortesanos Ganan bastante dinero Porque son los mismos monarcas Quienes repagan Y se conservan incluso Los libros de pago Lo que pudieron ganar Con determinadas representaciones Pero el resto del tiempo Tendrán que dedicarse también A hacer otra cosa Porque se tienen que ganar la vida Y entonces empiezan a hacer espectáculos Bueno, empiezan Entonces también Dan espectáculos públicos Y sabemos que en París Cuando no está en la corte Está representando En el Hotel de Burgos Que es uno de los teatros comerciales Que en ese momento Están representando Compañías francesas Y vemos que tienen Estos italianos De mucho éxito Y lo sabemos por qué ¿Por qué los franceses Se van a quejar Y se quejan Al ayuntamiento Y al gobierno De que impidan A los extranjeros Que impidan A los italianos Como veis Siempre la cuestión De la xenofobia Es una cuestión económica ¿No? Y que se vayan Porque le están quitando El dinero Que ellos ganan Representando ¿No? Al final No lo van a conseguir Porque tienen unos padrinos Muy especiales Esos padrinos tan especiales Es el mismo monarca ¿No? Entonces ellos Tienen más derechos O van a tener más derechos Que los demás Y después No sabemos Estamos hablando Primero de la rueda De Eleodora En los años 70 En Viena Estamos hablando De que están En París En los años 71 Y después No sabemos nada De ellos Hasta que llegan A la península ibérica A Madrid Concretamente La primera documentación Es de Madrid De 1574 De octubre Y la hipótesis Que la lanzó Hace mucho tiempo En el año 1969 Uno de los pocos Y primero Que se ocupó De la influencia De los italianos En el nacimiento De la copedia nueva Que es Otona Roni Otona Roni Hipotizó Yo creo Que la documentación Que después Vamos teniendo Le da la razón Que seguramente Viene a Madrid Como lo habían hecho En París Con la relación Que Felipe II Tiene también Con los Gonzaga Por el fin y al cabo Los Gonzaga Se habían casado Con sus sobrinos Entonces Seguramente No tenemos la documentación Pero podemos hipotizar Que seguramente También viniera Para un espectáculo cortesano Y después Está representando En los teatros Comerciales Aquí quizás Haya que hacer Un paréntesis No sé si vosotros Estudiáis el teatro De este periodo El teatro español Del 16 Pero ya nosotros Digo nosotros En Lo que después Será España La península ibérica El teatro comercial En ese momento La década de los 70 Es un fenómeno Efervescente Porque Se ha formado También Más o menos Contemporáneamente Como decía El profesor Domene El teatro profesional Es un fenómeno europeo Que lo podemos documentar Hoy por hoy En torno La documentación Más antigua De teatro Que se haga De una manera Continua De los años 40 Lo tenemos En Italia Lo tenemos también En Francia Lo tenemos también En Inglaterra Lo tenemos en España Y desde esos años 40 Donde representa Compañías Que después En la historia Serán tan emblemáticas Como la de López de Rueda Con Alonso de la Vega O también Incluso Un John Timoneda El teatro Es un teatro profesional Ha evolucionado mucho Y sobre todo Se ha extendido Se ha convertido En un fenómeno De masa Importante Y ya en los años 70 Cuando llegan Los italianos Desde el año 74 ¿Cuál es la realidad española? Pues que hay Teatros comerciales No solamente En las principales Ciudades del momento Podría ser Madrid Toledo Valladolid Valencia O Sevilla ¿No? Sino que hay más de uno Madrid está contando En esa fecha Con tres teatros abiertos En Sevilla Como una de las ciudades Más populosas europeas Por el comercio americano Tenemos seis teatros Comerciales Compañías Pues compañías españolas Todavía no se ha limitado Su número No se ha limitado Su número Por el Consejo de Castilla Entonces Todo aquel que pueda Sobrevivir Representando Pues lo hace Y tenemos Por ejemplo En Madrid En esos años Más de 20 compañías Que nunca Después habrá Tantas compañías En la historia del teatro Yo creo Madrileño 20 compañías Representando A lo largo De un año Representando Además Que van En días Digamos Antes solamente Se puede representar En los días festivos Después Como la demanda Del público Pero también De aquellas personas Que explotan los teatros Sea las compañías Los actores Pero también Aquellas hermandades O cofradías Que arrendaban Los teatros Y sacaban dinero Para las obras sociales ¿No? Pues entonces Ya se está creando Toda una empresa Todo un comercio Que van a demandar Más días de representación Obviamente Mientras más se representa Más se gana ¿No? Entonces Solo vemos que se va aumentando Dos días Y después Dos días de más De los festivos Hasta que A finales del XVI Durante todo el siglo XVII Y yo creo que XVIII Se representan Todos los días De la semana Por supuesto Las grandes ciudades Que tienen un público Que pueda responder A esa oferta Entonces Lo que quiero decir Que cuando llega La compañía De los italianos A Madrid Por lo menos La documentación No sabemos Si llegó A otro sitio antes Pero la que tenemos Es de octubre Del 74 A Madrid Se encuentran Que tienen un mercado Donde ellos pueden vender Su producto ¿No? Y es tanto Es así Que esta compañía Se va a quedar A diferencia De lo que hacen Estas compañías italianas En otras Ciudades europeas Se va a quedar No unos meses No un año Sino nada menos Que diez años De 1574 A 1584 Vamos a tener Esta primera compañía De cómicos profesionales ¿No? Que después Podríamos llamar Comería del arte Pero son cómicos profesionales Italianos Que se quedan En la península Del 74 Al 84 Y seguramente En el 84 Se va Su director El capo cómico Se va O como se llamaba En el siglo de oro El autor de comedia Se va Seguramente Porque está enfermo Y retira El dinero Que tiene en el banco Ahí estamos ya viendo También el poderío económico Unos actores Tienen dinero En el banco Y nada menos Que en el banco De Lorenzo Espínola Que uno de los prestamistas Del mismo monarca O sea Un banco importante Y después Por una referencia literaria La literatura Siempre hay que Tomarla con mucho cuidado Porque como sabéis La literatura No es verdad Sino que es mentira Pues entonces Puede tener Algunos datos de verdad Pero también puede ser ficción Pero vemos que Hay un lamento De un San Panza de Pécora Un criado De estos graciosos Que muere Y entonces En ese lamento Dice Bueno Que te vaya Ya te recogerá En el más allá San Ganasa Como si ya estuviera muerto Entonces esa referencia Parece que seguramente Está enfermo Y se marche A su ciudad Pero bueno Fijaros Que 10 años Que tenemos Más o menos documentado Y que lo tenemos Ahora veremos Los datos que tenemos Que se está moviendo Por las principales ciudades Como ya digo De la península Que son las que he dicho antes ¿No? La documentación La tenemos de Valladolid De Toledo De Madrid Curiosamente de Valencia ¿No? Digo curiosamente Porque Valencia Tiene también Un mercado teatral importante Y por supuesto De Sevilla En esa compañía Y es lo que A mí me ha interesado Por la investigación Y sobre todo Yo creo que Para la lectura del teatro Es importante No solamente Por lo que supuso Este actor En esa compañía Y por las referencias literarias Que tenemos De contemporáneo Sino también ¿Por qué? Por la casualidad Por lo que sea Se han conservado Y es el único material En toda Europa Que se ha conservado Que son los papeles De un cómico Que usaba Para su trabajo Con otro tipo De anotaciones También personales Pero ese material De primera mano Solo se conserva Aquí En la biblioteca De Palacio Real O la Real Biblioteca De Palacio Y este actor Se llamaba Como tenéis en la ficha Abagaro Fresco Baldi Era natural de Padua Era de una familia Su padre Era un mercader Lo sabemos Porque he podido localizar También documentos En Padua Era un mercader Florentino Que había sido Incluso Estudiante universitario Con lo que supone Ser estudiante universitario En la época Es decir Que viene De una extracción social Por lo menos Desde el punto de vista Económico E intelectual No baja Y esto también Podemos romper Uno de los mitos De la comedia del arte Que como un teatro popular Entonces Este Abagaro Fresco Baldi Va a ser muy conocido Con su nombre de arte Después veremos En qué consisten Las máscaras Por lo menos En lo que consiste En esta época Y se hace a llamar Estefanelo Botarga Yo lo pongo No a la italiana Sino a la vénita Porque hay simplificación De las dobles Sería en italiano Estefanelo Botarga Pero él firma Como Estefanelo Botarga La Botarga Que después veremos Es su nombre de arte Y es un nombre Muy representativo Porque él va a ser La parte del viejo Un viejo ridículo Viejo también Podemos decir verde Como esa tradición Plotino-Terenciana De la comedia Les había legado Que después aparece Sin ninguna duda En los entremeses Nada más que hay que Recortar el viejo celoso De Miguel de Cervantes Y encarnaba generalmente A un mercader Es decir Una persona que era También avara Y que tenía dinero Pero evidentemente No lo daba Y así aparece Representada en las comedias Y sobre todo Lo que me interesa Por el nombre Por la máscara De Botarga Es que Es un mercader veneciano Mercader Y todavía los venecianos Como nosotros En España Está el mito De la De los avaros Que no me sabe la palabra Y como sea Roñoso Pero No se sale In Italia Turquio Bueno Que para nosotros Son los catalanes ¿No? Sí, sí Agarrados Para los italianos Son muy agarrados Pues para los italianos Hoy en día Son los genoveses Y en su momento Por supuesto También los venecianos Desde luego Eso sigue funcionando Si vais a Venecia El dinero Lo de la pela Es la pela De los catalanes En venecianos Es la esquía Son esquía ¿No? O sea El dinero Es lo que cuenta Pues así era la máscara Y como era veneciano Pues tenía Un nombre De pescado Y que mejor Que llamarse Botarga Que podemos decir Que la Botarga Que es la La hueva De atún seca ¿No? Algo parecido a la mojama ¿No? Un viejo Que está amohamado Entonces Por eso tenía El nombre De Estefanelo Botarga Pues bien De eso Tenemos la documentación Sabemos que está La compañía de Acanasa Por un documento En 1880 No sabemos Lo más normal Es que viniera En esa turné Que hacen por Europa Juntos Porque después veremos La manera de trabajar Es muy difícil Que después Se puedan Se puedan contratar Los actores En el extranjero Así como así Porque hace falta Personas que lo sepan hacer Y que sepan hacer Veremos Que no solamente Sepan actuar Sino que sepan también Escribir Y componer Su propio papel Entonces Eso no se encuentra Así tan fácilmente Mientras que hay Un mercado de actores Que se contratan Cada año En España Y podría haberlo En Italia Cuando van al extranjero Lo normal es que se mantengan Las compañías ¿No? Con la dificultad Como ya digo Y de hecho En los contratos Se penaliza muchísimo Si alguien deja esa compañía Porque eso supone Una pérdida Muy fuerte de dinero Incluso que Se impidan Hacer las representaciones ¿No? Yo creo que incluso Cuando hoy en día Lo mismo Si falta un actor En una representación importante Después Eso Conlleva unos gastos Bueno Pues su Como he dicho Su participación En la compañía de ganas Se la tenemos documentada Y también Incluso cuando él se separa Después Él mismo nos dirá Como siempre En un prólogo Por lo tanto Siempre es literatura Tenemos que tomarla con cautela Que se separará por amor Y porque Se ha casado Con Luisa de Aranda Que era una actriz española En Valladolid Y entonces se separa Y se hace cargo De la compañía Dice la afición Que es de amor No sabemos si es de amor O un contrato Como se hacían Muchos de estos matrimonios Teatrales de la época Pero lo importante Es que después sigue Su actividad teatral Haciendo teatrales españolas Porque tenía formación Para hacerlo Porque se representaba Y ya está Y después En algunos momentos Cuando encuentra A otros italianos También sigue haciendo Teatro a la italiana Hasta 1580 Después 88 Después no sabemos Lo que pasa Si se muere Por ahora no hace Y la otra gran compañía De la que tenemos Muy poca documentación Pero quería solamente Hacer referencia Viene en ese momento Como ya digo Un momento efervescente De cada de los 70 y 80 A un mercado Muy rico El español Pues viene otra de las grandes compañías Que viene incluso Directamente de Londres También Están apadrinados Por los Gonzaga Han hecho Tourneal extranjero Y de Londres Se vienen a Madrid Que es la compañía Del primer gran arlequino Tristano Martinelli Que tiene con su hermano Grusiano Martinelli La compañía del Confidentio Localizado En el 87 En Madrid Y en el 88 Lo tenemos en Sevilla Y por una carta Y por una carta Que le dice A su madre Dice que se va a quedar aquí Durante todo un año Y después Esto es simplemente Unas imágenes Para que veáis La imagen de arlequín Que muy poco tiene A no ser Por ese traje Con remiendos Generalmente de colores Como después veremos También en otro cuadro Que se conserva De la época Sobre todo Tiene poco que ver Con la imagen Sutil De un arlequín Muy ágil Que después Pasará Sobre todo A través de la comedia Del arte A través Como ya digo Sobre todo De Francia En esa imagen Que tenéis seguramente Vosotros tipificada Aquí tenemos Un arlequín Bastante corpulento Y seguramente Poco ágil A la hora de actuar Pero una cosa importante Sabe de letras Porque da un libro A la imprenta Que es la composición De rétorique Que publica en Francia Aquí simplemente Por curiosidad Un documento Que está inédito Del archivo de Sevilla Para que veáis la firma La veis ahí Tristano Martinelli Es que no sé Si Aquí sería Tristano Martinelli Bien Y lo que Quiero que veáis También la diferencia De como firmas De una letra humanística Supone una persona De letra Frente por ejemplo A Jean Batista Garrillo Español Que tiene una firma Casi más dibujada Se ve también ahí Incluso como firma La diferencia Bueno Estas son imágenes Porque la iconografía De los arlequines Como sabéis Tenemos bastante Son siempre de la época Del siglo XVI La colección Fossard Muy famosa Porque según dice Pudo dar origen Esta secuencia En la misma gestación De Don Quijote Que tiene En vez de una vacía Tiene una olla puesta al revés Y yo voy un poco rápido Y yo voy un poco rápido Porque me voy a parar En lotar Y esta es otra imagen Como veis También de un arlequino Que se reconoce Por su vestimenta Bien Eso es lo poco Que se sabe De Tristano Aparte de que Lo recuerda Lo recuerda Lope de Vega Y otros autores Como el autor De La Rastiginia Bueno Muchos contemporáneos Recuerdan A esta Y muchas de sus Secuencias cómicas Pero volviendo A lo nuestro A lo que nos interesa De Estefanelo Botar A la compañía de Ganasa Es que fijaros Que llegan En el 74 Y yo Me gusta Sobre todo Llamar Cuando doy también clase Me gusta llamar la atención Sobre este documento Porque creo que todavía La historia del teatro español No le ha hecho Se ha hablado mucho De la influencia Del teatro italiano En el teatro español Pero creo que todavía No se ha hablado En términos más precisos Como siempre digo Es una tesis Que habría que hacer Con la documentación Que tenemos Pero este documento Es muy significativo Porque fijaros Que los italianos Cuando llegan a Madrid O por lo menos El primer documento Que se conserva Es de un acuerdo Que hace La compañía de San Ganasa Donde trabaja O suponemos Que trabajaba Botarga Con las cofradías Con las dos cofradías Que explotan los teatros madrileños La de la pasión Y la soledad Para que se haga Una modificación Al espacio teatral Al corral Y vosotros seguramente Habéis visto más De un corral de comedia Por ejemplo El de Almagro Lo habéis estudiado Y habéis visto Que siempre Es un escenario Con tres de sus lados Separados Que siempre se dice Que esa es la diferencia Porque para el actor Y para la representación Eso condiciona mucho Con unos huecos Practicables Que están al final Y que está techado Donde se pone la tramoya ¿No? Eso es el teatro En que se conoce El modelo Pues bien Cuando llega a Ganasa Eso no es así No tiene techo Y seguramente Por lo tanto No utilicen tramoya Quienes Hacen esa modificación Son los italianos Lo tenemos en este documento En el corral Que ellos piden Que es la pacheca Y la pacheca Después será Un teatro Primero aprovechable Después se Se construirán Otros teatros El proceso A imagen Y semejanta De este De la pacheca Y a partir de ese momento Los teatros españoles Tienen Esa fisonomía Esa configuración De tal manera Que fijaros Ya tenemos Que la primera Influencia En el teatro español Es Una cuestión Técnica Cuando ellos llegan Hacen otro tipo De representaciones Porque el espacio Que existe No les vale ¿No? Vosotros lo tenéis Que saber mejor Quizás que mis alumnos Que se dedican Más a la literatura ¿No? Eso Hacen la modificación De techar Lo que ellos llaman El teatro Que el teatro Es donde realmente Representa No todo el edificio Y una ventana Lateral Claro Si techa Seguramente no tiene luz Y la ventana lateral Necesita para que le dé luz Sobre todo porque En esta época Se representa Sin luz artificial ¿No? Pues el documento Que Lo tenemos ahí Voy Lo podemos leer rápidamente Estaba tratado Con Alberto Ganassi Su compañía De italianos Que se le hiciese Un teatro Y tablado cubierto Todos con sus tejados Para que en él Representase Las comedias Que habían de representar En esta corte Ofrecieron dar Dos comedias Para ayuda Al edificio Y más de 600 reales Y el poder El poderío económico De los italianos Llegan Invierten dinero Lo adelantan Después se lo irán dando Estamos aquí hablando Por lo tanto De compañías De alto nivel A razón de 10 reales Por día Y que estarían En esta corte Y representarían 60 días Que es una barbaridad Para otras compañías 60 días Representando En una misma ciudad Eso Las compañías españolas Del momento No lo aguantaban Esto ya es indicador De que Los espectáculos Tenían que ser muy varios Porque evidentemente 60 días Representando En este momento La misma obra Al tercer día Ya no iría nadie Porque el público Se había acabado Ya la habéis visto una vez No es que Por muy buena que fuera Podrías ver dos veces Pero no 60 días seguidos Entonces Eso significa Que tenían que tener Un repertorio muy varios Y habiendo tratado Con los disputados De la dicha cofradía Algunos cofrades En ella acordaron Que el dicho teatro Y el tablado cubierto Se hiciese en el corral De la Pacheca Que era la parte Donde los dichos italianos Lo pidieron Y quisiesen Y perdón Y quisieron que se hiciese Bueno Esto era simplemente Para recordar Pero vosotros ya Por lo tanto Eso no lo tendrían ¿No? Y eso no lo tendrían Y nos tiene que hacer pensar Que era porque Sus espectáculos Necesitaban Un uso de maquinaria escénica Porque si no ¿Para qué van a pechar? Y después veremos Que por la documentación Por algunas crónicas Italianas de la época Y sobre todo Por el material De la biblioteca De Palacio Real Vemos que efectivamente Es que lo necesitaban Porque ellos no representaban No sé si vosotros Que pensabais Que representaban La comedia del arte Solamente comedias Y secuencias cómicas ¿No? Es que representaban Tragedias Obras mitológicas Obras pastoriles Y para las obras Pastoriles y mitológicas Necesitaban La tramoya Por ejemplo Cuando llega una nube Y la ninfa Iot ¿Eh? No a la vista De los espectadores Pero se va a la nube Y aparece una vaca Se ha convertido ¿No? La famosa transformación De Iyo en vaca ¿No? Eso como se hace Pues eso se hace Evidentemente Con una tramoya ¿Eh? Y tendrán que colgarla De algún sitio ¿No? Entonces Toda esa Esa Podemos decir Esa espectacularidad ¿Eh? Que después recordará Cervantes Como invención De un tal Navarro La estaban haciendo ya Los italianos En los años En el año 74 ¿No? Lo mismo que cuando Los pastores Se acercan a una tumba Se caen ¿Eh? Y después a lo mejor Aparece otro Otro Aparece otro Otro personaje Eso también hace falta Tramoya ¿No? Porque está el escotillo Pero hay subidas Y bajadas ¿No? Entonces eso Hay que colgarlo De algún sitio De tal manera Que ya estamos viendo Que solamente por esos documentos Vemos que sus espectáculos Tendrían que ser de otra manera ¿No? En la variedad ¿Eh? Y también En la sofisticación Si me permitís Que utilice esa palabra ¿No? Porque si no Para qué van a techar Documentación Que se conserva también De la compañía Por ejemplo Tenemos un contrato Un contrato de 1580 Que es muy significativo Porque por ejemplo Dicen que representan En nuestra lengua Y curso italiano O sea Que representaban Los italianos Pero que a pesar de ello El público Iba al teatro Por lo tanto Tenía que seguir Sus espectáculos ¿No? Eh Tenemos aquí Y esto ya podemos Hacer una idea De Tenemos la suerte Porque tampoco Se conservan contratos De comedia Del arte En Italia Ni en Europa Tenemos la suerte De que aquí Precisamente también En Madrid En el archivo Zabalvaro Se conserva este documento Publicado por Un Por Bernardo García García Donde Lo interesante No solamente Es que sabemos Quienes componían La compañía En 1880 Sino La máscara Que representaban Y si ellos indican La máscara Es porque tenían Que hacer Papeles fijos O por lo menos Tipos de personajes ¿No? Porque el que Hacía de Zanis De gracioso Hacía de gracioso El que hacía de viejo Hacía de viejo Y otros dos actores Que no se especifican Seguramente Porque podían O doblar papel O hacer otro Otro tipo De personaje Que estuviera Menos caracterizado Entonces ya Podemos saber Que en esta época Una compañía De la altura De 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 ganasa Contaba Con El capocómico Que era Alberto Naceli Que hacía de ganasa Ganasa Sería quijada Hay también Que se haya hablado De esa influencia Con el nacimiento De Don Quijote Y hacía el primer Zanis Es decir El Zanis Astuto El Zanis Ágil Física Y mentalmente Y Barraza Míñez Que era su mujer Tampoco Sabemos si es por amor O si es por contrato Sabemos que Ella ha estado En otra compañía Pero cuando empiezan a viajar Se casan Evidentemente Porque si no No podían viajar Que hacía De Hortensia De la enamorata Como se llama Que para nosotros Sería como el papel de dama Vichesa Botanelli Que es el curso romano Que era el enamorato El galán Vichesa de Dinobili De Francesca De La Selva Estamos viendo ya aquí Que los italianos Traen a hombres Que representan de mujer Una sola mujer Barra Framinia Que además Era muy conocida En Italia Porque los cronistas italianos Hablan de ella Como de una actriz Con mucha gracia No es de las bonitas Pero por lo menos Tiene garbo Tiene don aire Y después Que representaba muy bien Que parecía Como lo dice Un tratadista Bueno Uno de los que escribe El primer tratado Sobre la representación Enseñica Que cuida todos los aspectos De la representación Dice que hay que representar Como representaba a ella Porque como representaba a ella Parecía Que lo que estaba Premeditado Ocurría Como si fuera Al improviso Eso también Nos rompe un poco El mito De la improvisación De la comedia del arte Que es premeditada Bien Tenemos a Cesare de Nopi La sierva Tampoco para ser de criada Después lo veremos Por la iconografía Que no eran nada agraciadas Pues cualquier hombre Podía servir Tenemos a Vagar Fresco Baldi Que hacía la parte Se llamaba El viejo Ese veneciano Que os he dicho Más o menos Las características Era la parte del magnífico Y en cada compañía Recibió un nombre En otras Pantalón Y en esta Estefanero Botarga Giovantietro Pascuarello Que hacía el segundo Sani El más torpe Trastulo Como recordará también Cervantes En el Pijote Scipione Grasselli Sin especificar Pero yo he visto Que puede ser el capitano Capitano que aún No está bien caracterizado En esta primera Comedia del arte ¿Y por qué? Porque por el manuscrito Los trazos de comedia Y de otras piezas Que se han conservado Este personaje Prácticamente Y cuando aparece Hace una función Muy parecida A la del enamorado No es como Ese capitán Fanfarrón Que después se desarrollará En el XVII Y por el tema Julio Vigilanti Que hacía del otro Enamorado Seguramente Porque nos faltaría Y el que es lo que sí Se dice que este muchacho Ya como Portalupo Que todavía No es mayor de edad Aunque mayor de edad En esta época Hasta los 24 Era Isabel Era Isabel La otra Enamorada De la compañía Entonces Esta documentación Ya sabemos Como una composición Para los personajes fijos De una compañía De este periodo También que sabemos También que sabemos De esta compañía Pues el tipo De actividad teatral Que hacía ¿Qué hacía? Pues representaciones En la corte Ya hemos visto Por Viena Por París También en Madrid Y no exactamente Cuando llega Pero que después Se dice Que hacen representaciones En las habitaciones Privadas de la reina Que lo vio Incluso Felipe II Del que se decía Que no le gustaba el teatro Pero que incluso Se reía Nos dirá Lope de Vega Con los chistes De Ganassi De Botarga Lo tenemos Representando Las bodas Del hermano Del duque Del infantado En Guadalajara Sí Representaciones de corte Y representaciones En teatros públicos Porque se conservan Los libros de ingreso Y sabemos Cuando representaban Los italianos Y el dinero Que ganan los italianos Que ganan más O sea Hacen más cajas Que las otras compañías españolas Sobre todo En los primeros años Y también En las fiestas Del Corpus Christi Las tenemos representando Sabemos que representó La primera Corpus Christi Que pasa Que es el de Sevilla Del 75 Representan ellos Un auto sacramental Sacan un carro Para la representación De un auto sacramental Y se llevan el premio De la ciudad La que llegan Y arrasan En Toledo Se le paga Tres veces más Que a las compañías italianas Por las compañías españolas Cuando representa El Corpus Christi Y lo tenemos En una actividad comercial Pues como ya decía Por las principales Ciudades españolas Me extraña mucho Que no apareciera Valencia No sé si es que era Esa documentación Pero por ahora No sabemos nada Después De Botarga ¿Qué sabemos? Pues queda la panera Esa cómica de Ganasa Él mismo lo dice En un prólogo Donde se justifica Al público Que va a Que va a Separarse De la compañía de Ganasa ¿No? De mi compañero Botarga Y lo sabemos Precisamente también Por ese chistecillo Hay muchos textos Pero yo te he traído Solamente uno Que me parecía Que puede ser Justificativo Que es López de Vega Que le está Comentando Como siempre Sus amoríos Al duque de César Y le dice El mío El gusto Ella de suerte Que le podríamos decir Lo que Ganasa A Estefadero Cuando se le cayó La bragueta ¿No? El criado Astuto Que le dice al viejo ¿No? Patrón A pájaro muerto A pérdida La jaula ¿No? Pues ya no sirve para nada ¿No? Obviamente ¿No? De Botarga Tenemos también Una sola Imagen iconográfica Que este Este grabado Conservado De la colección Fossard ¿No? La colección francesa Esta parte Del siglo XVI Y veis Que está Caracterizado Como el viejo Que seguramente En vuestro imaginario Lo asociáis a pantalones ¿No? Pantalones Que incluso La palabra En español En italiano ¿No? Y en otros idiomas Vienen precisamente Esas calzas Ajustadas Que eran rojas Y después Tenían la palandrana Ese sobre Hábito negro Como los Como los Mercaderes Venecianos Del momento ¿No? Y la máscara ¿Eh? Porque Los personajes Que aunque nosotros Decimos que Los personajes típicos Son máscaras En realidad No todos Llevan la cara Cubierta Porque no lo llevan Los enamorados Por ejemplo Bien Del repertorio ¿No? Yo estoy Tienes un poco Deprisa Porque me queda Un poco tiempo Para Termina las dos Y dejamos media hora ¿No? Sí Bien De repertorio ¿Qué sabemos? Yo antes He llamado la atención Sobre esos 60 días Que ellos van a representar En una misma ciudad ¿No? Y eso Tenemos que imaginar Un repertorio Muy variado Pues ¿Cuál es la documentación Que nos ha llegado Para imaginar Cómo sería ese repertorio? Pues tenemos Los manuscritos De la Real Biblioteca ¿Eh? A los que yo he llamado Sibaldoni Porque un Sibaldoni Son unos padernos de apunte Y ahí hay un poco de todo ¿No? Ahí son papeles de trabajo Pero también hay anotaciones personales ¿No? Cuentas incluso ¿No? Lo que paga Por ejemplo Lo que le costó La palandrana ¿No? Vemos la riqueza Del vestuario Precisamente por eso Entonces Aparte del repertorio Y otras anotaciones Y por eso le llamo Sibaldoni Pero eso es una fuente fundamental Y la otra fuente fundamental Que me llamó mucho la atención Que cuando La crítica española Hablaba de la comedia del arte O del teatro italiano Textos publicados Como son las crónicas De lo que se hacía En las representaciones En Pobre En el 67 y 68 Donde está representando Ganasa ¿Eh? Y sus compañeros También Bárbar Flaminia No lo hayan utilizado Pero es una fuente Magnífica Porque tenemos La relación ¿Eh? Es como si fuera Una recesión De un periódico Porque nos dice Al día siguiente ¿Eh? Le escribe Algunos cronistas Bueno Sobre todo Podemos decir El corresponsal Que es el que más me interesa De la corte De los Médici Que tiene en Magdua Le escribe al duque En Florencia Dice Allí lo que vimos fue Y le cuenta el espectáculo Entonces es una fuente Fantástica Para saber Cuál es el repertorio ¿No? Entonces De ahí podemos ver Y después veremos Que es un repertorio Muy rico Y esos manuscritos También Como son documentos De trabajo Pues nos van a ilustrar De algo que sabíamos En teoría Por algunos actores Que después escriben O teorizan Sobre su manera De trabajar Del siglo XVII Pero que no se había Conservado nada Material de primera mano Entonces podemos Desvelar Cuál es el secreto De la comedia del arte Que para mí Es una cuestión De improvisación Y de escritura Fijaros que Muchas veces Lo que se piensa Es que la improvisación Son los parlamentos Lo que dicen los actores Ahora veremos Que no es así Que No es del todo así Que una buena parte Es una escritura Premeditada Porque existen los parlamentos Y están escritos Si fuera improvisación No tendrían por qué Haberlo escrito previamente Entonces hay una premeditación Bien El trabajo de la comedia del arte ¿En qué consiste? Pues sintetizando mucho Consiste en un trabajo Por una parte Que es colectivo Y por otra parte Que es individual El colectivo Pues tiene dos momentos El inicio Y el final Porque existen unos guiones Que en la época Por ejemplo Los españoles Llamaban traza Y acordaros Lo que dice Lope de Vega Que escriba En prosa La traza De la comedia O sea Un guión Y esos guiones Pues Podéis imaginar Ahora veremos uno ¿Qué se dice? Se dispone La esceta Se eligen Los determinados momentos Que se van a dramatizar Y se dice Lo que tienen que hacer Los personajes Y sobre lo que van a hablar Pero no existe El parlamento Esos guiones Que sirven Como ya digo Para articular La acción dramática Lo tienen que conocer Todos Y son únicos Es decir Son unos Están enteros Y evidentemente Tendrían que conocerlo todos Y por supuesto La otra parte colectiva Es la realización Del espectáculo ¿No? Bien La casa De las comedias Pues la casa De las comedias Yo creo que Me voy a ir Simplemente a esta parte Para ir a Normalmente Si vosotros Vais a cualquier manual De Comedia del Arte Hay dos palabras Que aparecen ¿No? Quizás la que más Abunda es Es Gennario Y Canovaccio Y Canovaccio ¿No? Gennario porque Están divididas en escena Están divididas en escena Las trazas A partir del siglo XI A bien avanzadas Al siglo XVII Porque como veremos En escena No están divididas Después las nuestras Y Ni Canovaccio Que es una especie De trama De cañamazo ¿No? Es una palabra También que aparece En el XVII En el XVI ¿Eh? Y yo por lo menos En el manuscrito Encontra una sola vez Cuando ya se refieren A esos guiones Esas trazas Una palabra Sojeto Y curiosamente Es la misma que utiliza Lope de Vega Cuando dice El sujeto Escribe en prosa Y en tres partes de tiempo Lo reparta ¿No? Sujeto El sojeto ¿No? El sojeto Es eso Esos guiones Con los que ellos trabajan Esto es uno de ellos Del manuscrito De Botana Bueno Aquí estaría Al final de uno Porque dice La bracha Y finisce ¿No? La abraza Y termina Y después Empieza otro ¿No? Que se llama Leone ¿No? Con el título de León Y aparece A ver si esto Puedo Utilizar Aquí Lo veis Que pone Leone ¿No? Y después abajo Pone primo P Y una abreviatura Arriba O Es decir El primer acto Y después pone Magnífico O sea Magnífico Que sería en este caso Botalga Zanni Que sería Ganasa Ya lo sabemos Por el contrato Y francheses Y diponi Y a la buena guardia ¿No? ¿No? ¿Eh? Sí Están dando Simplemente Las indicaciones Y como veis De división En escena Absolutamente Nada Son muy expuestos Y solamente Se dice Lo que Lo que van a hacer O sea La acción Muy pocas veces Habla de movimiento Y muy pocas veces Hay algún parlamento Que es una frase Una frase pequeña Pero sobre todo Se dice Se habla de esto ¿No? Y después Sobre todo Lo que privilegia Es la acción ¿No? Porque después De dar las indicaciones Sobre esa primera acción Nos dice Incuesto Y entonces Llega Horacio ¿Eh? Horacio Escrito A la oración antigua ¿No? Y adibanda Permolle ¿Eh? Horacio Que le pide por mujer Pero ya está ¿Eh? Esa Simplemente Esa indicación Aquí os había traído Aunque se ve muy mal Son otros Que ya se conservan Para que veáis Que la tipología Es muy diferente ¿Eh? Aquí esto ya está Mucho más organizado Porque evidentemente No es material de trabajo ¿Eh? Son como vuestros apuntes ¿No? No es lo mismo Un libro publicado Que vuestros apuntes Que son diferentes ¿No? O estos manuscritos Que son manuscritos De lujo ¿No? Como el de la Orsiniana Se ve porque Están ilustrados Y lo veis ¿Eh? Aquí ya también Con una ordenación Diferente ¿No? O los de Basilio Locatelli ¿Eh? Que también Son para la lectura ¿No? Entonces seguramente Sean material de aficionado Se ve que es de aficionado Porque se indica todo De una manera Mucho más detallada ¿Eh? Un profesional No le hace falta No le hace falta Tantos detalles Pero ellos están acostumbrados A hacerlo Y con que se le diga Aquí cuando llega ¿Eh? No hace falta que le diga Si va a salir por aquí O va a salir por allí Porque eso ya lo saben ¿Eh? Están acostumbrados Los de Locatelli Están te dicen No pues Salen por la salida Por la salida De Y mucho más detallados Seguramente Porque no son para profesionales Y después El otro trabajo Que es también Sobre todo De esto Nos da mucha información El manuscrito De Botarga Que es el trabajo Individual Ese trabajo Individual Que según mi punto de vista Se puede hacer Gracias a dos cosas A la tipificación En cuanto a los personajes En los papeles Y a la especialización Y por su tanto También a la especialización Es decir Que al actor ¿Eh? Botarga Lo que hacía era Los viejos De comedia De tragedia De obras pastoriles O de obras mitológicas Podía hacer Al viento Eolo O Al mercader En una comedia Pero al fin y al cabo Se hacía siempre de viejo ¿Eh? Y por lo tanto Él estaba especializado En ese papel ¿Eh? Que por otra parte Estaba tipificado Casualmente Yo no sabía Que Fernando Había elegido Esta imagen ¿Eh? De Que se ve Aquí se ve bien Pero allí se ve fatal Para el cartel Pero ahí tenemos también Pues No es la compañía de ganasa A veces se ha atribuido Se había atribuido Esto a la compañía de ganasa Un trabajo Últimamente De los últimos años De Ciro Ferrones Dice que Que por una serie de cuestiones Que es la compañía De los deseosos Pero lo interesante Es que tenemos aquí ¿Eh? Lo Una Una situación muy parecida Una primera dama Que es la diva Porque estas italianas La La Valora Flaminia Vincenza Armani Y otras Otras italianas Eran las divas Y de ellas se hablaban Se hablaban Como se habla hoy De las actrices de Hollywood No solamente Por cómo actuaban Sino por cómo estaban vestidas Cómo estaban peinadas ¿Eh? Cómo se movían Y incluso Y por supuesto Cómo bailaban Y cómo cantaban Eran divas ¿No? Y después Evidentemente Están los dos El viejo El Sani El Sani Que siempre se burla Del viejo El enamorado La La criada El otro enamorado Que está allí Y el otro criado Como veis Una situación Muy parecida Donde La segunda enamorada Tiene menos importancia Tiene tan Menos importancia Que la hace un hombre ¿No? Porque no podría Competir nunca Con las Con las cualidades femeninas De Valora Flaminia Y por supuesto La escritura Esta escritura Fijaros que Aquí es donde radica El secreto Y la dificultad De hacer este tipo De piezas Porque Existe Un guión Pero ahora Cada actor Es a la vez Un coautor Del espectáculo Y tiene que escribir Su parte Entonces Si una persona No es entendido En letra ¿Eh? Pues evidentemente No puede actuar En este tipo de compañía Escribe en cada uno Su parlamento Pero ese parlamento No es que En cada ocasión Cada vez que tenga Que representar una comedia Escriban todo el papel Por completo Sino que hay una serie De trucos ¿No? Yo muchas veces Le digo a los alumnos Que es como cuando Ellos tienen que hacer Muchos trabajos Y empiezan con la técnica Del collage ¿No? Cortar y pegar ¿No? Pues lo mismo funcionaba ¿Eh? Cortar y pegar O sea que Ellos no tenían El sentido del plagio Que tenemos ahora O que tenemos Desde el romanticismo Y de la originalidad Pero sí Esta técnica Porque al fin y al cabo La retórica También la había enseñado Que es lo que se conocía Como el ars combinatoria ¿No? Se cogen de varios Autores Y se hace otra cosa nueva Claro Lo que pasa Que esa cosa nueva Mientras más elaborada Menos se nota Lo que tiene detrás En estos casos Que vemos Que también Tienen que producir En poco tiempo Muchas obras Para poder por ejemplo Representar 60 días ¿Eh? Entonces ¿Qué es lo que hace? ¿Cómo vemos Esos documentos Esos textos? Pues esos textos Donde Yo no diría fuentes Sino Los materiales textuales Con los que trabajan ellos Los materiales literarios Pues se ve muchísimo más De dónde los van sacando Pero claro También para los espectadores Sobre todo para los espectadores cultos Era un aliciente Un acicate Porque claro Tú podrías reconocer De dónde están sacadas ¿No? Y a veces son textos Que no son tan fáciles ¿No? Y existen Por otra parte No solamente esta técnica Que ahora veremos Algún caso Por lo menos un caso Sino que también Existen Ellos mismos Podemos decir Que se reutilizan Porque por ejemplo Un parlamento Que ha servido De un viejo Porque va a llorar La muerte De su hijo En una tragedia Si después Es un personaje mitológico ¿Eh? O es un rey O es un pastor Le cambia Los nombres Le cambia Una serie de referencias Y tiene ya El parlamento Para otra representación ¿Eh? Entonces Es una manera Por lo tanto De trabajar Más rápida Porque no es el trabajo Individual De un solo Creador Sino que todos Están creando Los parlamentos Y por otra parte Con esta técnica ¿Eh? De De ataracea O de collage Como queráis llamarlo ¿Eh? Esta combinación De materiales Preexistentes Facilita la tarea Lo mismo que la propia Reutilización del material ¿No? Y esto lo sabemos ¿No? Bueno Para Voy Voy a estar en imágenes Para que vierais Las letras Y demás Pero ahora Voy a ir por un texto En castellano Quizá sea mejor ¿No? Este Este es el castellano Para que veáis Lo que es El resultado La mayoría del material Del De Bodarra Se han conservado En manuscritos Uno Que todavía no he editado En 1391 Pero que desde mi punto de vista Es un material más antiguo Porque también se ve Que hay menos textos españoles Y muchos más textos También diarrestales ¿Eh? Por lo que sería más difícil De opinar De entender Un público español Y por algunas Otras referencias internas Y un segundo manuscrito ¿Eh? Donde ya aparecen textos en castellano ¿Eh? O sea La mayoría del material Es en italiano Hay algún texto en latín ¿Eh? Y hay Empiezan a aparecer ya Los textos en italiano En italiano En itañol Pero bueno Lo importante Es que entendiera el público ¿No? Y tenemos ese texto De Arriba Por ejemplo ¿No? Que es un texto en prosa ¿No? Y entonces Esto También hay otras referencias Ellos Ellos A diferencia del teatro español Representan textos en prosa Por otra parte La producción Es más rápida Si es en prosa Que no en verso ¿Eh? De los parlamentos Y hacen Tienen ese texto Que se conserva Que seguramente Es pues para Para Un marido Bueno Un marido Un viejo Que se está quejando De una señora Que debía ser Pues más o menos Lo mismo ¿No? Dice ¿Para qué quiero saludaros? Si la vuestra entonación Con ninguna medicina No se sana No quiero hablaros señora Porque tenéis punto de señoría Calla Rostro de mono viello Talle de lechuza graduada Señora Melisendra Aunque no se entienda mucho Pero sabemos que se está metiendo con ella ¿No? Que la está ridiculizando ¿No? Va vestida de cafetán Y el primero de este nombre O la primera felpa de Castilla Es mujer De mantellina vieja y felpuda Y es mujer Que trae habanos de invierno y de verano Calla Bora Es mujer Que tiene de noche el rostro muda Las manos en unciones y en guantada Está muda de gravedad Y mover el cuello Con los nervios muy tirantes Es mujer Que sabemos Que sabemos Quebrar Más polainas Que ninguna Porque las hace subir Hasta las orejas ¿No? Por cómo se vestiría Bueno Más que el contenido Ahora lo que me gustaría Que os quedara ahí Es que este parlamento No se lo ha inventado Completamente Botarga Sino que lo ha construido A través de un texto poético Que es Esta sátira De Diego Gustavo De Mendoza A una dama entonada Una dama Es decir, entonada Como se vestía Porque tenía presunción Es decir, que se daba Muchos aires ¿No? Y entonces Es un texto ridículo Que lo va a utilizar en escena Para ridiculizar a una mujer Lo que me interesa Es que los números Si vais viendo Corresponden con la negrita De los versos Entonces ¿Eh? Habéis visto que Lo que me interesa Es ver que veáis solamente el método Hay muchos otros textos Claro El problema es donde está El problema es que Nosotros hoy en día Como editores Tenemos que reconocer los textos Y creerme Que no es tan fácil ¿No? O sea que He tenido que pasarme Muchas horas en biblioteca Foliando Porque a veces Los textos No son tan Digamos No son los usuales Que con nosotros Ni siquiera como estudiosos De la literatura Del siglo de oro Son los que manejamos ¿No? Por ejemplo Hay un texto Que es un incunable Como el de Francesco Colonna De la Iteromaquía de Polífilo No sé si habéis oído hablar de él Pero por ejemplo Lo utiliza Botarga Para hacer un parlamento De un pastor ¿No? Entonces claro Hasta que uno llega Seguramente Hay otros muchos Que a mí se me han escapado Pero lo que me interesa Como ya digo Es que nos demuestra El método de trabajo ¿No? Método Como ya digo Es de composición Con materiales Existentes Este es otro texto En italiano Pero bueno Y después Que ellos mismos ¿Eh? Ellos mismos Se van Termino No, no Se van Auto Reutilizando ¿No? Utiliza ese texto De un parlamento Y se lo vuelve a utilizar En otro Y yo creo Y yo creo que ya con esto Si Podemos terminar ¿No? Quizás solamente Con esta crónica De Mantua Que quizás La puedo ir traduciendo O si la queréis La postura La ley Yo la cuento Lo que dice Es que Todo ese tipo De trabajo Después cuando Se representaba El espectáculo Quedaba Quedaba con un espectáculo Con una enorme armonía Y además muchas veces Cuando no representaban Las comedias Solamente comedias Pero también Mezcladas a veces Con obras mitológicas Porque podían representar Dos comedias casi a la vez ¿No? Una comedia Una comedia Comedia Una obra pastoril Una tragedia Una obra pastoril Y demás O con obras mitológicas El resultado Era Un espectáculo Muy sofisticado Con cantos Bailes Y demás Que el público Hacía que fuera Otra vez Y al teatro Y como decía Siempre un chistecillo Que se contaba Siempre que se hablaba De Ganasa Es que cuando Ganasa Volvió a Italia Le preguntaron Sus compañeros O sus compatriotas Cómo había hecho Tanto dinero O sea que volvió Y volvió con dinero Y le respondía Siempre Que Encerrando Asnos en un corral Porque corrales Se llaman Los teatros En España Lo que la verdad Es que encerró A muchos anos Y se llevó Muchos dinero Pero gracias A este modo De representación Ya con esto termino Gracias Aplausos Aplausos Bueno Muchísimas gracias Valle Por esta abundantísima Documentación Que nos has presentado Por este análisis Magnífico Que ya vemos Que además Tenías muchísimo más Para seguir Unas cuantas horas Pero bueno Creo que es el momento De que todas Las preguntas Las dudas Que haya Puedan Responder a ellas De manera que Es vuestro Momento Para preguntar Siempre la primera Es un poco más complicada Pero bueno La primera Y Si yo quería Preguntarte una cosa Yo tengo entendido Por lo que yo sé Que de alguna manera Los cómicos Del arte De estas compañías italianas Tenían como No solamente Aprendidos de memoria Diálogos De partida Como de usite De salir a escena Y luego También A medida que Evolucionaba La improvisación Y tal Tenían una manera De determinar Que también A veces La colocaban Cuando no encontraban Un final En la improvisación Que había toda una serie De repertorios De memoria Ensayados Que soltaban En mitad de la improvisación En algún momento Toda la parte Obviamente Que digamos Que era de memoria O ligada a la realidad O a la improvisación Esa no la podemos documentar Porque no está La improvisación En cuanto a la acción dramática Sabemos que no Porque estaba Previamente Pachada La improvisación Si podía Podrían ser A lo mejor Meter algún chistecillo Alguna secuencia Pero Lo fundamental No creo que fuera La improvisación Lo que sí es verdad Que tenía un material Del repertorio Esto se Sin ninguna duda Sin ninguna duda Si tenían que empezar A hablar de amor Con una dama Pues lo hacían De una determinada manera Y ese mismo texto Con muy pocos cambios Podría ser Utilizado En otra pieza En otra situación ¿Qué es lo que ocurre? Que también estamos aquí Al inicio Hacer este tipo de trabajo Es muy complicado Porque se necesitan Personas muy formadas Como todos Y eso lo sabemos También por el material Que ya nos queda Del 18 Y demás Todo se va Cambiando Entonces Seguramente Hay mucho más material De repertorio En el siglo XVIII Que no En este momento Y con esta compañía Estamos hablando De compañía También de alto nivel Yo no sé Como las otras Como serían Porque aquí partimos De una documentación Excepcional Pero seguramente Yo también tengo la impresión De que eso Cambió con el tiempo Y sea Porque existen Estos que se llaman Estos cibaldones Que muchas veces Se conocen como Robas genéricas Porque hay textos Que pueden servir Para más de una situación Existen hasta el siglo XIX Y se publican Entonces se ve Que de una simplificación Incluso a las fuentes Y a todo Muchísimo mayor Yo más que una pregunta Tendría agradecimiento No Aparte de agradecer a Fernanda Que nos haya traído a Valle A la que tenemos muchísimo De la vez No sé si la reconoces Sí, sí Sí, Ana Fernández De la buena Yo creo que Que una persona Que se dedica al estudio En las bibliotecas Y en los archivos Pueda venir a explicarnos Esto a la OSA Tiene una dimensión Enorme Porque supone Que lo que la RSA Recibe En un formato práctico Es decir Que la mayoría De los que están aquí Son actores O gente que se va a dedicar A la escritura Para actores Pues la conexión De lo que tú nos has explicado Con lo que ellos pueden incorporar Que es una novedad extraordinaria En entender Las raíces De la interpretación europea No se había podido producir Sin el trabajo Que personas como tú Habéis hecho A lo largo De los últimos Cien años Justamente acabas de decir Que esta forma De las letras De los cómicos De transmitir Pequeños cañamazos Llegó hasta el siglo XIX Pues para que los estudiantes Que están aquí Hagan la conexión Con su propia realidad Recordemos Que acaba de morir La semana pasada La en el fuego Su esposa Franca Rame Venía de una familia Del siglo XIX Que conservaba todavía Ganobache De las comedias Del arte Y que hacían Del arte De la interpretación Gracias a esos materiales Heredados Entonces Bueno Pues agradecer enormemente El trabajo que hacéis Que a nosotros Nos conecta Con la realidad En oficio De una manera Mucho más veraz Que como Estudiábamos Los que estudiábamos Hace 30 o 40 años En la universidad Rebele gracias a vosotros Porque como ya digo Si los actores No hay teatro Si no Sí, Alicia Sí Yo quería preguntar Una de las últimas Diapositivas Que ha pasado rápido Hacia referencia Al mito Ah, el mito De la comedia Del arte Sí Es que eso ya No me ha dado tiempo Para tratarlo Sí No El mito En el sentido De Si Bueno Es que depende Del tipo De manual Pero siempre Se ha hablado mucho De la influencia De la comedia Del arte En el nacimiento De la misma Comedia barroca De la comedia Nueva Y también Del mismo Teatro europeo Para eso Que todo partía De Italia Y de la comedia Del arte Entonces El mito Yo creo que Este documento Lo que dice Domenico Tonelli Ya en el siglo XVII Ellos mismos Pensaban Que todo Lo habían dado Los italianos Entonces Él habla aquí En este documento Que los españoles Aprendieron Aprendieron A hacer La comedia Al uso Suyo Al uso Nuestro español Pero lo aprendimos De los italianos Y de esos italianos Quien se acuerda Es de ganasa Ellos lo aprendieron La manera De hacer De ganasa ¿Hasta qué punto Esto es verdad? Pues Yo creo que La aumentación Que tenemos ahora Había ya un teatro Comercial Activo Bastante consolidado En los años 70 La comedia Barroca Eso la explico Magníficamente Hace ya En los años 80 John Olesa Y todo lo que Hemos seguido Investigando Podemos corroborar Esa hipótesis De partida Es la conjunción De muchas cosas Ahora bien Los italianos Ya digo La comedia del arte Los italianos Tuvieron que influir Influyeron Ya he hablado antes De la misma Configuración del teatro Pero por ejemplo No se ha hablado nunca De las tres jornadas Cervantes dice Que lo hizo él Viruez Que fue el Que redujo Los actos A las tres jornadas Pero es que Antes que escribiera Cervantes Comedia en tres jornadas Y antes que lo hiciera Viruez Estos espectáculos De los años 70 Del 74 Están ya divididos En tres jornadas Sería otro punto ¿No? El por qué Y vosotros quizás A lo mejor Como profesionales Tenéis muchas más respuestas Que nosotros como estudiosos A ver qué cambia Con una articulación De la acción En tres momentos O en cinco ¿No? Porque al fin y al cabo Cada acto es un momento ¿No? Que va eligiendo Con mayor o menor elice Pero son momentos Como decía Lope En partes de tiempo ¿No? Entonces El por qué Se hace ¿No? Que hasta ahora No hay ninguna explicación Satisfactoria ¿No? Hay otros elementos Que son por ejemplo Los laxis ¿No? Las secuencias cómicas Secuencias cómicas Eso habría que verlo Yo creo que sobre todo Con el primer Lope de Vega Porque Algo Yo he hecho Pero habría que Eso no es para una tesis doctoral ¿No? Eso hay que tener tiempo Para dedicarse Bueno, aquí tiene No, eso digo que Que sí puede Pero habría que hacerlo En el primer Lope de Vega Muchas de las secuencias dramáticas Estas cómicas Que además Están conectadas con la acción Hasta cierto punto Son muy parecidas A algunas De esos Que ellos después Porque tampoco En esta época Todavía no se llaman Lazzi Esos sketch cómicos ¿No? Que utilizaban Ellos le llaman burlas ¿No? Burlas o pruebas ¿Qué más? El mismo personaje De la dama Disfrazada de varón Estaba ya En la comedia clásica Y sabemos Que de la comedia clásica De la comedia erudita Pasa al teatro Pero hay un personaje Que es la dama Donaire Que es la que se disfraza De varón Pero se disfraza de criado Se disfraza de criado Y hace un papel Muy parecido al Zani Eso también habría Que investigarlo Porque esa será La dama disfrazada Española No la de No la otra Que simplemente se disfraza Para perseguir al marido ¿No? Generalmente O al amado ¿No? Generalmente Está aquí siempre Asociada a esa función Que yo creo Que vosotros me lo podéis decir Como actores Es mucho más interesante ¿No? Que haga un papel de criado ¿No? Entonces hay mucho Elementos Que habría que estudiar ¿No? Pero el mito Está ahí en la base ¿No? Que está De la influencia Y si es el mito De la comida Y el arte Eso se queda después Prácticamente En el XIX Podemos decir ¿No? Y se queda fuera ¿No? Son los franceses Con George Sand Y demás Porque a los románticos Nos interesa La improvisación Como trabajo Sí Tomás Yo quería preguntar Sobre la propia experiencia De tratar con un manuscrito Porque a mí me parece algo Bastante potente El poder acceder a algo que fue escrito a mano Además, como tengo entendido Eran apuntes personales Que no iban a ser vistas por nadie más Entonces, ¿cómo es esta experiencia? Como si es algo que usted trata Únicamente como un documento histórico O, bueno, no quiero ponerme demasiado metafísico Pero, o si siente esta conexión A lo largo de siglos Con esta persona que fue ahí Estuvo ahí Yo creo que eso depende también mucho de las personas Digo, de las personas de los propios intereses A mí, sobre todo, al principio Me interesaba mucho Casi como si fuera algo que tenía que descifrar Porque, bueno, no sé si podré poner alguna imagen No sé Al principio, ni yo misma sabía que era aquello Entonces, es un reto Y el que tengas un texto Por supuesto que lo ha hecho Aparte de todas las otras connotaciones que pueda tener Pero que poder saber un poquito más De esa persona Y de aquel periodo Y demás Y tenerlo ahí Es como una especie de código Que tú tienes que estar descifrando Evidentemente es una emoción Entonces, además Cada vez que descubría algo O que sabía No solamente la letra Sino que le encontraba sentido Algunos textos Porque también los textos Los he tenido que separar Porque muchas veces está escrito Una cosa encima de otra Hay una parte de un manuscrito Algunas hojas del manuscrito Que está aprovechando el papel Y escribe un texto Y en el interlineado Escribe el otro texto Entonces, hasta que te enteras Cómo funciona aquello Claro Después, cuando lo descubres Está con la adrenalina a tope Entonces, eso yo creo que depende De la manera de cada uno A mí me gusta la investigación Porque para mí Me supone Es una curiosidad Es una curiosidad Tú tienes eso Y va tirando del hilo Y va saciando en cierta medida Esas curiosidades Entonces, a lo mejor Yo me acuerdo de un compañero Estefan Arata Que decía que él se emocionaba Cuando veía los papeles de actor Que se conservan en la Biblioteca Nacional Que ahora no los dejan ver a mano Pero antes se los dejaban tocar O sea, yo cada vez que voy a Madrid Necesito ir a la Biblioteca Nacional Para verlo Porque eso ver que están doblados Que en cuatro Que se los metían los actores En el bolsillo A mí eso me emociona Era un estudioso también De la literatura Pero esa parte También te digo Que a mí la emoción Es por lo que te pueden contar Esos papeles Que han pasado Pues siglos En una biblioteca Y después te pueden dar Mucha información Y me parece Desde mi punto de vista Interesante ¿No? Sí ¿Sabes si actualmente Hay en Italia compañías Que trabajen en la Comunidad del Arte Como se trabajaba entonces? Que hay compañías Sí Y que se trabaja así Seguro que no No O sea Ha cambiado todo muchísimo Muchas veces Hablando con Fernando Que tenemos la suerte De que con gracias Y además os lo digo Tenemos un intercambio Erasmus Es verdad Para que podáis aprovechar Sí, sí, sí Y todos podéis Hacer una estancia Erasmus En Venecia Entonces No, creo que hemos hablado Muchas veces Que la persecución Más grande Cuando llegué Hace 10 años A Venecia Fue que Allí teatro Va bastante poco Teatro Y yo cuando veo Estas compañías del arte Que hacen Unas cosas Que no tienen Ni pene y cabeza Ni más Digo, por Dios Porque me parece Es como todo Es cuestión de calidad ¿No? Pero que últimamente Se asocie La Comunidad del Arte A cuatro improvisaciones Y a cuatro chistes Pues evidentemente Le hace un flaco favor ¿No? Pero Quizás El que más Más daño ha hecho Al mismo concepto La Comunidad del Arte También fue En su momento Benedetto Croce Que escribe Un ensayito Sobre la Comunidad del Arte Y el teatro popular ¿No? Como una Forma popular Como forma popular Además como se entendía antes Con unas connotaciones Muy negativas ¿No? Y es verdad Que eso Poco a poco Se ha ido desultuando ¿No? Que yo sepa Trabajar así No Nosotros lo intentamos Una vez Con el teatro El finiquito Hacer Una de estas representaciones De Botarga En el Para Almagro Y la El problema es que Claro ¿Quién hace sus parlamentos? Un actor que está acostumbrado A hacer otro tipo de cosas Y no ha escrito nunca Es muy difícil Que ahora Empiece a trabajar Componiendo ¿No? El teatro del finiquito Es de Alcalá de Henares ¿Eh? Es de Alcalá Sí, ellos lo intentaron Pero para ellos Supuso un esfuerzo enorme Porque No era su manera de hacer Lo que sí Es verdad Que lo podéis hacer vosotros Porque aquí Si tenéis clase de dramaturgia Y tenéis O sea Vosotros Todos los elementos Para poder hacerlo ¿Eh? ¿Eh? ¿No? Porque Toda cuestión de técnica De estudio Y Si se requiere Esa especialización De personaje Es como Bueno Pero Mira Pues lo mismo Tenéis muchísimo éxito Y después No hace falta las subvenciones Ni nada Para que representéis Toda cuestión Si ellos pudieron Porque no vais a poder vosotros ¿No? Bueno Yo creo que Ya vamos a ir Con la última 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 Preguntas Como no se animan Ya nos has hablado De cómo era el vestuario De Botarga Pero ¿Se sabe cómo era El de Ganasa? El de Ganasa No sé No No sabemos Tenemos otros Zanis Como los que hemos visto Que podemos imaginar Sabemos que seguramente No es con los girones Como Arlequín Porque eso sí que tuvo que Llegar mucho la atención Por eso nos recuerdan ¿No? Entonces El de Ganasa Cuando no se dice nada Seguramente Porque sería como De un criado Como nos ha Como transmite Porque si habéis visto La iconografía Son pues como Se vestiría Un 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 criado De esta época Porque bueno Eso sí lo sabéis ¿No? Que aunque representara Lo mismo que el teatro español En esta época Se representaba Actualizándolo todo Y también El vestuario Con su misma Mucho Un vestuario más rico De lo normal Pero el vestuario Del momento ¿No? Porque al fin y al cabo Botarga Se viste como un mercader De la época Bien Pues yo creo que Este es el momento De cerrar Esta Extraordinaria sesión Que yo creo que Merece un aplauso Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video